Casi tres años después de su anuncio, pero por fin ha llegado a nuestras manos lo nuevo de Monolith Soft. Xenoblade Chronicles X, el sucesor espiritual del primer Xenoblade que sorprendió a todos en Wii, llega para satisfacer a todos los fans del RPG y alzarse como uno de los mejores juegos del catálogo de Wii U. Olvida a Shulk, Mekonis, Bionis y la Monado. Este juego no es una secuela o precuela del juego de Wii, pero sí hay referencias y sobre todo se mantiene el espíritu jugable. La Tierra se ve envuelta en una gran batalla entre dos razas alienígenas. Con el planeta al borde de la destrucción, la humanidad decide huir en grandes naves espaciales capaces de albergar ciudades. La mayoría son destruidas, pero una de ellas cae dañada en el desconocido planeta Mira. Nuestra misión comienza cuando somos despertados del letargo, siendo hora de explorar este planeta hostil lleno de criaturas, familiarizarnos con Nueva Los Ángeles, la ciudad donde se ha establecido la humanidad y con el objetivo de encontrar el Arca de la Vida, una parte desprendida de la nave que contiene todo el conocimiento e historia de nuestra raza. Xenoblade Chronicles X es pura libertad desde el inicio. Podemos explorar sin límites el gigantesco mapeado repleto de enemigos de todos los niveles, realizar centenares de misiones secundarias, recolectar recursos, derrotar poderosos enemigos especiales, pasar horas configurando nuestro equipo y forma de luchar, realizar misiones de afinidad de nuestros compañeros de equipo, entre otras muchas tareas. Y por supuesto están las misiones de la historia, que podemos aceptar cuando queramos mientras cumplamos ciertos requisitos. El argumento no es el punto fuerte de Xenoblade Chronicles X. Empieza y avanza muy lentamente, perdiendo nuestra atención durante muchas horas y con pocos momentos álgidos para reengancharnos. Monolith también ha descuidado mucho los personajes. Nuestro protagonista es un avatar personalizable al milímetro, pero no interviene ni tiene personalidad. Para solucionarlo hay multitud de personajes de equipo, quizá demasiados. Prácticamente dos chicas cargan con el 90% del peso argumental. El resto son personajes muy secundarios y casi sin carisma. Que el doblaje original en japonés se haya eliminado tampoco le juega a favor. El americano, acompañado de textos en español, no casa con la mayoría de situaciones ni personajes, aunque te acostumbras. El universo del título se nutre gracias a sus misiones secundarias, que nos ayudan a entender la nueva vida de la humanidad y su convivencia con otras razas. Se tratan temas variados como el racismo o la religión, que enriquecen el título, pero por desgracia se hace inevitable la comparación con los juegos de Bioware, donde Monolith sale perdiendo por mucho. Xenoblade es uno de los juegos de rol más profundos y complejos de jugar. No porque los combates sean difíciles, sino porque es complicado dominar todas sus opciones. Se necesitan decenas de horas para entender algunas. El título habría requerido más tutoriales y una progresión más suave. Los más exigentes lo acabarán disfrutando como ningún otro, creando su propio equipo y mejoras o configurando hasta el milímetro todas las variables de combate. Pero si no eres un experto en RPGs, te recomendamos al menos jugar al título de Wii, y a todo el mundo por igual le instamos a echar varios vistazos al manual de juego. Los combates se desarrollan de forma muy similar a la entrega de Wii, mezclando tiempo real y selección de comandos. En esta ocasión, del grupo de 4 combatientes también podemos controlar al que queramos. Pero mientras que todos los personajes están encasillados en una clase y forma de luchar, alcanzando su techo muy pronto, lo atractivo es que nuestro avatar puede moverse por todas las clases del juego, pudiendo perfeccionar todas las armas y habilidades para adaptarse a nuestro gusto. Se conforman así unos combates tan variados como estratégicos y frenéticos. En Xenoblade Chronicles X no existen límites, o casi. Es el videojuego actual del género con más extensión, más grande que Fallout 4 y The Witcher 3 juntos, y 10 veces más grande que Skyrim. Es un juego de horizonte infinito, donde además no hay niebla que tape los elementos ni apenas hay popping. Y cualquier lugar que avistemos es posible visitarlo, y no un simple decorado. Por si fuera poco, aunque el juego haga una división en 5 continentes, todo el mundo está cargado desde el inicio, pudiendo caminar sin tiempos de carga que solo existen si decidimos teletransportarnos. La gestión de tanto terreno y nuestra movilidad se realiza perfectamente gracias al Gamepad. Hay un motivo para esta magnitud, los skills. Cuando adquirimos este robot, el título cobra una nueva dimensión a la hora de viajar, derrotar monstruos y descubrir lugares inéditos. Una segunda vida para Xenoblade, donde la belleza de sus escenarios se multiplica, y la sensación de pilotar esta máquina es tan satisfactoria y grandiosa que ningún RPG puede igualarla. El juego cuenta con un modo online que se integra en la partida, pudiendo recultar los personajes de multitud de jugadores e interactuar con ellos de diversas formas, ya sean amigos o no. El multijugador para 4 jugadores nace en forma de misiones para derrotar enemigos en entornos cerrados. No queremos olvidarnos de la música, al mismo nivel o superior del primer Xenoblade, pero a su vez muy opuesta, con canciones más modernas y mayor número de vocales. Imprime más emoción en los combates y viajes, pero palidece más a la hora de ambientar momentos argumentales. Y aunque hemos destacado las grandes virtudes técnicas del título, hay que decir que sufre en calidad de texturas y sobre todo en diseño de personajes humanos. Las criaturas, sin embargo, son muy originales y están cuidadas. Xenoblade Chronicles X se alza como una de las mejores aventuras RPG de la generación, y de nuevo, explotando la sobremesa de Nintendo de una manera superior en muchos aspectos. A otros juegos de rol de la competencia, tiene sus defectos. Hay demasiado contenido que no está bien organizado ni explicado. Las misiones de recursos no están bien planteadas, y Monolith se ha dejado por el camino algunas de las virtudes del juego de Wii, pero lo compensa con el uso de los skills, su gigantesco mundo que simula un MMO, y su duración y opciones que harán las delicias de aquellos que busquen una obra maestra del género. Xenoblade Chronicles X